Para Medicina Sagrada CDMX un podcast más y contento una vez más de estar grabando como recuerden como recordarán cada vez que nosotros grabamos un podcast es cuando yo encuentro a alguien que creo que tiene algo positivo y valioso para compartir con la comunidad y el día de hoy tengo a una persona que definitivamente creo que es un activista que ha estado haciendo trabajo serio y nos hemos encontrado un par de veces pero sobre todo escribió un artículo que es el que va a llevar la voz cantante del podcast del día de hoy y conmigo está Pierre Giuseppe Coppe o Copp bienvenido Pierre. Hola Mario oye pues muchísimas gracias creo que creo que desde esas ocasiones que nos hemos conocido pues también este es total de total admiración tu trabajo creo que este pues llevar la voz y la protección pues de la de toda la ciencia que involucra el el bufo alvarius o incilius alvarius creo que pues es algo pues que es una bandera que sobre todo aquí en México se tiene que llevar de alguna manera u otra y creo que pues no nos podemos dejar llevar no podemos dejar perder esta gran medicina pues por toda la oleaje de desinformación pues que se ha estado desencadenando no tú sabes todo todo este amarillismo todo esta ola de 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 que ahora la información es marketing no entonces lo más impresionante lo más sanguinario es lo que va a vender entonces este pues justamente escribí este artículo Mario para la dosis.org pues por lo que acaba de pasar respecto al caso de Nacho Vidal creo que para mí fue muy preocupante que de repente todos los medios se le fueran encima al a la secreción de sapo y pues obviamente como te digo no como aquí hay una cuestión de querer vender la información así nos fue amarillizando todo no me gustaría poner un poquito en contexto lo que estás diciendo para porque digo habrá personas que no estén muy enteradas del caso creo que no todos los que somos como aficionados a la información que está alrededor del bufo alvarius lo sabemos pero para quienes no voy a ponerlo un poquito en contexto hubo un deceso una muerte en un proceso en una sesión donde a una persona a un fotógrafo famoso español un actor que se dedica al cine para adultos le estaba sirviendo pues de alguna manera aplicando la secreción del bufo alvarius y murió este es un caso que sucedió hace casi un año de hecho yo estuve bien cerquita cuando sucedió todo horas después a mí me hablaron para para decirme de hecho yo estoy bueno he estado cercano al tema y lo sé de primera mano todo lo que sucedió y este y para empezar no es el primer caso no vamos a ponernos a decir nombres porque en estos podcasts normalmente no tratamos de generar odio hacia nadie ni hacer juicios de nada solo de alguna manera hablar de los hechos reflexionarlo y dejarlos en el tintero para que cada quien llegue a las conclusiones necesarias no entonces sucedió esta sucedió este deceso esta muerte y se volvió de nacho vidal o sea ese nombre si lo decimos porque digo sonó en todo el mundo no y eso desencadenó una serie de reportajes amarillistas alrededor de el tema que son impresionantes y lo primero que digo lo iremos desmenuzando caso a caso no tú hiciste un reportaje que se llama no la bufontaína no existe si los medios la regaron y es un artículo donde de alguna manera estás haciendo notar las imprecisiones en la información alrededor de las miles de notas porque terminó saliendo en la bbc no en bbc news la información donde dice nacho vidal el mortal ritual con veneno de sapo porque acusan de homicidio al actor porno entonces tomaste acción fuiste como viendo todas las notas viendo todas las imprecisiones y creo que me gustaría que empezáramos por ahí que podemos navegar un poquito en el artículo no que es lo que o sea primero que fue lo que te movió a hacerlo y cuáles son las imprecisiones pues lo que me movió a hacerlo sobre todo es que ya llevo algunos años aquí en el ámbito en teogénico en el ámbito psicodélico y pues yo veo como esto que ser propensos a esta esta situación es sencillo no pues yo creo que también mucho como activistas pues también tenemos mucho la tarea pues de no quedarnos pasivos viendo cómo se desencadena toda esta habla de desinformación creo que es muy valioso pues la acción hacer algo al respecto y pues en preocupación a que está esta gran sustancia que siga yendo un camino oscuro en el cual tal vez pueda ser regulada con prohibición ya sabemos todas estas leyes pues que no nos funcionan pues decidí hacer este artículo aclarando e indaguemos más de 10 artículos periodísticos diferentes desde periódicos poco conocidos hasta la misma bbc es impresionante cómo se nota que un periodista le copió al otro y al otro y al otro o sea es impresionante cómo encontramos las mismas imprecisiones en cada uno y pues realmente cómo hay un poco compromiso por verificar la información entonces podemos empezar por el término que utilizan prácticamente todos los artículos que es la bufantoína incluso en un artículo de la vanguardia se pone en letras grande el rito del sapo bufo consiste en en fumar bufantoína conocida como la molécula de dios uno de los alucinógenos más potentes entonces vemos que a través de que la vanguardia que ya es un un sitio grande un sitio con bastantes lectores coloca ese término de bufantoína empiezan a copiarse entre ellos y sencillamente el término bufantoína no existe no realmente tenemos que nosotros saber que la secreción de sapo es un cóctel de muchísimos compuestos no entre los que incluso se encuentran pequeñas cantidades pues de otros compuestos sindólicos no como puede ser el mismo dmt pero realmente se encuentra pues a muy pequeñas cantidades y tenemos también la bufotenina que también pues se encuentra a a cantidades muy pequeñas a comparación de lo que tenemos de 5 metoxidmt y es muy importante hacer esta diferenciación mario que realmente pues el 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 susta la sustancia más prominente que los sapos producen a través de sus rando de sus rando las parotoides pues es el 5 metoxidmt seguramente se quisieron referir a la bufotenina que sí la bufotenina sí existe el 5 es el 5 hidroxidmt en lugar de tener un metilo o sea en lugar de tener metoxid tenemos hidroxi en el quinto anillo de carbono de la molécula pero es realmente no podemos querer referirnos solamente a la bufotenina y aparte escribiéndola de mala manera entonces pues tenemos aquí algo muy grave que realmente ahora la gente cree que pues la bufonteína es un químico que por ahí existe una sustancia que por ahí unos sapos producen que pueden matar a las personas pues me parece muy importante aclarar a ver pero lo que me estás diciendo para empezar es que vamos a ir así como desmenuzándolo un periodista leyó mal que en la secreción del bufo había bufotenina se equivocó lo mal escribió o inventó este término que se llama bufantoína y entonces cientos de reporteros y medios empezaron a copiar lo mal y este y se diseminó una noticia que incluso tiene un término de una sustancia que ni siquiera existe y lo tenemos por todo el mundo por todos los medios de habla hispana sí y es tremendo porque como dices tú aquí lo único que se evidencia es como los medios de comunicación buscando una noticia porque bueno suena jugoso imagínate lo morboso que puede ser para las personas leer que un rito mortal donde donde le sacan el veneno un sapo y o sea como que salido de contexto esto puede resultar una noticia amarillista morbosa y termina siendo como un plato jugoso para todas las noticias que al final lo que están buscando es virus o lo que están buscando es que que la gente de alguna manera le haga los clics en los links no entonces aquí es el primer punto de reflexión no como primero me gustó lo que dijiste de la inconformidad a la acción tú eres activista y te queda muy claro que de o sea si no hay quien levante la mano y diga señores esto no es así la la información si de se disemina mal no y repite una mentira cien veces y se volverá a verdad no es divertido verlo o sea el término yo también cuando lo leí dije bufantoína qué diablos es esto no y de repente de repente no o sea ya gente señalando no ahora si vamos un poquito más atrás creo que mencionas yo ya lo había visto también hay incluso hay unos de estos programas para las comunidades latinas en eeuu será una como de tele mundo no sé de dónde de una de esas cadenas para personas de habla hispana que se llama el juez no sé qué donde caso cerrado caso cerrado donde digo nosotros que tenemos un poquito de experiencia y de producción pues sabemos que pues es es todo un montaje donde llevan personas y tal no y hubo incluso un un episodio donde hablaban de la droga del sapo no y desde ahí te vas dando cuenta como algo tan sagrado si se aborda de una manera mal se vuelve algo extremadamente bizarro no o sea y las personas pican el anzuelo muy fácil entonces gracias primero que nada por por este artículo vamos a dejar el link abajo de la descripción para las personas que lo quieran leer este qué más puedes agregarnos aquí dice por ejemplo el 5 m o dmt es dañino para la salud el 5 m o dmt es adictivo yo creo bueno igual lo dejamos eso para que la lean las personas y este qué más nos puedes agregar acerca de de lo que tú has visto de la desinformación o sea por qué se desinforma pues como tú estamos como estamos platicando hace unos minutos creo que la principal razón por la que se desinforma es por el marketing y la verdad es que ya llevamos un rato así eso de caso cerrado pase más de cinco años y pues volvemos a lo mismo no volvemos a confundir la sustancia y es que tienen nombres parecidos pero eso no quiere decir que sean lo mismo entonces en en el caso de caso cerrado se le confundió pues totalmente con la otra molécula base que la la dimetiltriptamina el dmt pero pues también se hace un total una total mecánica de ponerlo como un veneno mortal que alguien aparte se refuerza el estigma hippie no salvo que también tenemos muy 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 este inculcado en esta oleada de desinformación que se refuerzan muchos estigmas y en este caso pues tenemos un un estigma hippie también reforzado un estigma de que también un ex actor porno que está haciendo facilitando sapo entonces pues algo que también observé mucho en los artículos pues es sobre todo señalar que pues el quien lo está administrando pues es un ex actor porno en una mansión playboy no es algo que me llamó mucho también la atención que realmente se le adjudica a este ritual como un loco no como una persona que está en 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 una locura entonces pues me parece que todo el el trabajo de los series todo el trabajo también que han hecho grandes investigadores como tú mario realmente quedan opacados por la falta de un personaje no entonces es algo que también observé mucho en en los en el en los artículos en general y otra cosa que me llama la atención que también escribí en en mi en mi artículo es acerca de el el rito milenario o sea cómo se afirma muchas veces que que hay un rito milenario y creo que es un tema muy polémico mario y creo que todos lo sabemos que pues realmente todo todo indica y todas las investigaciones indican que no hay un rito un uso tradicional y tenemos también muchas notas afirmándolo e incluso te puedo leer aquí un quote de del del periódico del periódico el mundo que es grande y quiero que lo escuches porque está impresionante la versión de la guardia civil apunta a una actividad habitual con fines terapéuticos o medicinales que en sí misma suponía un serio riesgo para la salud pública pero que quedaba enmascarada ante lo que parece un ritual ancestral aparentemente inofensivo un ritual además que captaba a personas fuertemente sugestionadas bajo el especial bajo el especial estado de vulnerabilidad o necesidad de sanar determinadas dolencias o adicciones entonces pues aquí en esta por ejemplo vemos cómo se afirma un uso ritual que hemos observado que no se ha evidenciado ningún tipo de parafernalia y que aparte las esculturas de sapo que aparecen en nuestras en ciertas figuras prehispánicas no son suficientes para afirmarlo y también observamos lo que te comentaba hace unos minutos que se desacredita el trabajo de muchísimas personas que hasta la fecha han llevado a cabo un excelente trabajo en cuanto a la investigación terapéutica del sapo y de repente quedado opacada pues con este tipo de afirmaciones no que a mí me parecen tremendas o no sé no sé tú qué opines de esto pues sí definitivamente es este es un reflejo también de lo que de lo que en lo que están los medios de comunicación no ahorita tocaste muchos temas y me gustaría irme de uno por uno pero bueno voy a entrarle con este con este que me estás diciendo es en definitiva yo al principio decía existe un plan malévolo para para bloquear esto o tal vez son las farmacéuticas o tal vez son los illuminati o tal vez y tal vez y tal vez no y pero con el tiempo me fui dando cuenta que ni los illuminati ni las farmacéuticas es la ignorancia de las personas lo que o la la falta es la falta de apertura mental no ahora también vamos a decir si tiene un potencial terapéutico altísimo no la sustancia claro que lo tiene pero dentro del contexto adecuado ahora muertes ha habido claro que ha habido muertes y me gustaría que entráramos en ese tema es más bueno voy a cerrar el punto de lo que me dices y luego entramos en ese tema definitivamente la desinformación que a la que está sujeta la molécula hace un daño terrible pero no o sea a las personas porque se cierra la posibilidad de que ellos accedan a a un tratamiento que tendrá que ser ordenado que tampoco estoy diciendo que sea lo mejor del mundo darlo en una como dices tú en una mansión playboy pero yo estuve cerca del caso porque yo no sé qué pasa pero indudablemente termino yo en medio de de las cosas yo he estado hablando con nacho ni siquiera está en la o sea él no está en la cárcel él no está ni siquiera en arresto domiciliario o sea muchas de las cosas que están poniendo ahí no son reales no y que como le sucedió a él le pudo suceder a cualquier persona y esto es un warning para para también o sea a todas estas personas que se sienten de alguna manera llamadas reciben la medicina y dicen ah yo me voy a ser chamán y tal no señores también existe la posibilidad de que muera alguien no en su en el regazo en su regazo o en su patio no no las personas no mueren por la sustancia o sea eso es una cosa que tenemos que como también dejar muy claro o sea los casos de las muertes que han estado relacionadas no son por la toxicidad de la sustancia son es muy sencillo por ejemplo si una persona que es lo que pasaba con este con este fotógrafo si una persona tiene una condición de cardíaca de debilidad si su corazón está débil y tú lo sometes a una experiencia donde por la adrenalina se asusta y empieza a bombear más de lo que necesita pues se va a morir se va le va a tener un va a tener un fallo cardíaco y va a morir pero de qué murió murió de la de la substancia o de la situación del conjunto de situación del conjunto sí del conjunto de los elementos de la situación que es lo que pasa y que le puede suceder a cualquiera yo aquí no no me gustaría señalar a nacho vidal de decir este por ser un actor de que hace un actor o sea más bien yo te diría le puede suceder a cualquiera sólo que fue un un fue la tormenta perfecta porque como dices tú a la opinión pública es que hace un actor de cine para adultos dando la haciendo sesiones no yo hablé con él y pues él está dice pues yo estoy bien esto por ayudar no ahora aquí nos deja una gran lección para todos o sea le pues le pasó a él le ha pasado a octavio retic le ha pasado y eso es punto del dominio público y bueno es una es una cosa que puede suceder le puede y existen protocolos por ejemplo en si un doctor se le muere un paciente en el en el quirófano pues existen protocolos pero para esto no existe ningún protocolo no o sea esto es algo que pues es nuevo y que también pues tiene tienes ese riesgo no no de la substancia pero sí de las personas si la persona miente y dice no te dice que está tomando algún antidepresivo que tenga inhibidores de la monoaminoxidasa pues probablemente se le va a proponer un digo se le va a propiciar un síndrome de serotoninérgico no entonces qué más nos puedes abundar en este tema tú pues creo que es tienes mucha razón y justamente lo dijiste esto es algo nuevo no creo que muchas veces este pues también nos llegan a vender mucho la mentira del del uso tradicional y creo que es muy importante ver que esto realmente es algo nuevo y que pues realmente urgen que se creen protocolos y realmente como tú dices también esto no es la primera vez que pasa no creo que realmente no es de irnos contra nacho vidal tampoco creo que tienes mucha razón creo que es irnos más sobre todo que que si esto se lleva la prohibición pues a dios protocolos no esto se lleva la prohibición pues a dios cualquier intento o cualquier tipo de 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 manera de llevarlo a las personas como una otra opción a la otra opción terapéutica no que se ha visto que tiene efectos contundentes en el tratamiento pues sobre todas las adicciones por ejemplo del estrés postraumático creo que también algo que observamos mucho en los artículos en los diferentes artículos es que realmente esto se diluye por completo y también la noción de 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 que pues la noción que tú me estás contando de de que urgen maneras de enseñar a la gente cómo aplicarlo pues también quedan muy diluidas no muy muy diluidas algo que también me gustaría abordar acerca de del de los artículos y de todas las noticias que salieron es acerca del tema si es dañino para la salud o no creo que también tiene mucho que ver y me parece mario que el sapo es dañino desde el momento en que se aplica mal en que hay un mal uso en que hay un uso irresponsable tanto por parte del facilitador y una manera también en que esto puede ser muy peligroso si no filtras tú a los pacientes si tú no te comunicas con ellos entonces es muy importante conocer qué medicación tienen o por ejemplo algo que parece muy probable y creo que tú me lo podrás decir es el caso del fotógrafo el fotógrafo va con con hacho vidal por la por la por el problema de la adicción a las drogas justamente pues se ve que el sapo el 5 no de mete tiene un gran potencial para para tratar toda todo este tipo de afecciones pero justamente ocurre un problema y le da un infarto de miocardio y por qué ocurre esto pues porque no tenemos esta esta reglamento oficial que me parece pues también muy importante de realizar tú qué opinas mario de realizar este este reglamento y esta regulación claro lo que pasa es que tienes toda la razón o sea si hubiera un protocolo profesional donde tú por ejemplo al paciente los sometes a un voy a hablar así como en el en la fantasía no imagínate que tú al paciente lo sometes a un antes de someterlo a la sesión con la substancia lo le haces un una revisión de física le mides cómo está el corazón le mides porque hay los factores de riesgo son o sea más bien hay pacientes con ciertas condiciones que tienen riesgos físicos y uno de ellos es el tema del corazón no entonces imagínate si tú diseñas un protocolo donde puedas así como cuando vas a hacerte cualquier check-up al hospital no donde digas a ver el señor va a caminar este 10 minutos midan el corazón midan los niveles de tal si si hubiera una un protocolo y una regulación y una reglamentación pues la reducción de daño sería extremadamente más efectiva porque en realidad aquí todavía estamos en el tema de la ruleta rusa y aquí estamos tocando primero el tema de lo que es salud física también podríamos abrir el tema de lo que es los riesgos en la salud mental cuando las personas no pueden procesar la la pues la información que bajan y también hay casos de personas que se han suicidado posteriormente a las tomas del bufo no sea lo que estoy tratando de decir aquí es que tiene unos efectos terapéuticos extremadamente positivos pero que por la irresponsabilidad de muchas personas que no están y que lo hacen de buena fe yo no creo que nadie quiera hacer este daño cuando está prendiendo una pipa alguien o tal no digo cada quien tendrá sus motivos pero debido a que no existe una regla una regulación un protocolo entonces pues es donde se torna un poco gris la cosa y es donde están los puntos de quiebra ahora como dices tú de repente sucede un evento como este y entonces toda la comunidad se ve afectada no y todas las personas que de alguna manera estaban en un 50 por ciento de oye me interesa tal cuando cae una nota con desinformación una situación como esta pues obviamente que se se daña el la imagen el trabajo no y claro creo que es muy importante aclarar que no es inocuo definitivamente el 5 de 5 me o de metendo es inocuo pero creo que se trata de también tomar matices no irnos por el medio creo que es algo que esta sustancia me enseño mucho es irte verte por el medio vete por los grises ver lo bueno y ver lo malo al mismo tiempo en un en un balance positivo y creo que pues realmente ni es inocuo o sea no no es santo como muchos creen pero tampoco es un veneno no como está siendo pintado creo que también yo veo como un un una 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 tarea un objetivo muy importante para mí en general que yo propongo para la comunidad es llevar a un matiz a estas sustancias porque también algo estoy viendo mucho mario es que se están santificando y que se están poniendo como sustancias que no te pueden hacer daño cuando vemos absolutamente que pueden hacer daño pero que hagan daño eso no quiere decir que todo su potencial se vea diluido al contrario lo hace una sustancia más como todo en el universo no que tiene su su cara con luz y su cara con oscuridad y bueno creo que el 5 me o de mete no se salva de la dualidad y creo que es muy importante pues también hablar de que no solamente periódicos hablaron del 5 me o de mete también la televisión abierta en españa las noticias pues apare surgió el tema y a mí me llama mucho la atención el un noticiero nocturno español que clama de esta manera exactamente un doctor dice es muy dañino para la salud ya que es un alucinógeno y éste fríe las neuronas del cerebro y aquí ok 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 aquí estamos yendo a otro grado de desinformación porque ok vamos vamos por partes a primero es aclarar que tiene potenciales benéficos pero también maléficos de fe dependiendo de cómo se de cómo se aplique no y de qué protocolos y siga pero creo que ya empezar a afirmar incluso en televisión abierta que el 5 de m que el 5 me o de mete fríe las neuronas aparte por ser un alucinógeno como que me da un flashback ochentero no sé a ti pero pues a mí se me hace que ya es un una calidad de información pues bastante grave fuera de el 5 de mete en un buen uso pues creo que creo que pues no es para nada dañino y pues aparte cabe aclarar también que pues realmente se encuentra en de manera endógena pues incluso en nuestra sangre en la orina en nuestro en nuestro líquido cefalorraquidio y pues esto no quiere decir que es inocuo pero quiere decir que realmente es una sustancia cercana que se parece mucho a la serotonina es algo que producimos naturalmente y pues me parece que también o no sé tú copines mario en los medios se pinta mucho como que es un veneno y se borra toda esta parte de su verdadera de su verdadera propiedad farmacológica o no sé tú copines si yo creo que al final tocaste el punto medular las sustancias solo son las sustancias son herramientas yo siempre lo digo un bisturí en las manos de un doctor puede salvar tu vida pero en las manos de un asesino serial puede ser este quitarte la vida no y puede ser una herramienta hasta de tortura entonces me gusta mucho lo que estás diciendo tenemos que quitarle quitarnos este fanatismo esta esta iglesia que de repente se genera alrededor de los rituales y decir esto es lo máximo es no señores eso es algo poderoso es algo que que tiene unas dimensiones porque para mí es tecnología es biotecnología que no pero qué vamos a hacer con con esa tecnología la vamos a usar responsable o irresponsablemente de ahí dependen los resultados no entonces me parece muy bien esto que dejas sobre la mesa que es es una dualidad no y al final lo que hagas tú con ella a través de los protocolos te dará los resultados no entonces yo creo que de alguna manera está este artículo que haces yo lo celebro te lo digo porque eres alguien que ha levantado la voz yo creo que a todos nos incomodó leer eso no pero yo lo he leído tantas veces que ya no sé ni qué hacer no ahora tú cuando tocas la bola por ejemplo salto sueltas este artículo y me mueves a mí que tenemos aquí en la comunidad y entonces yo replico la información que tus das dando en el artículo y así es como tenemos que funcionar como comunidad no si alguno de los otros compañeros que informan sobre el bufo al varios o lo que sea le mueve tu artículo más esta entrevista de tu artículo entonces así vamos a empezar a hacer un activismo de información no no de descalificación no se trata de decir los periódicos los noticieros son una basura los periódicos no pero simplemente sí que alguien levante la voz y el hecho de que hayas levantado la voz me inspiró para llamarte por teléfono y decir órale vamos a vamos a hacer eco de ese artículo no y ojalá y las personas que escuchan los podcasts hagan eco de este podcast y del artículo y que vayamos pues de alguna manera dejando la pasividad no es este como que caemos en en luego en este tema de decir si todo es perfecto pues si todo es perfecto pero pues también hay que levantar la voz y celebro de verdad voy a pasar a otro punto aquí este cuáles tú crees que sean las acciones para evitar la prohibición porque todo se desenrolla por ejemplo voy a hablarte de un tema este así muy rápido la hija de de un político en no sé si los 70s artur link un político de eeuu toma lsd y se supone que salta por la ventana y entonces prohíben el lsd no un caso como este puede ser la ventana para la prohibición no entonces cuáles tú crees que serían acciones concretas para evitar la prohibición porque esta sustancia no es ilegal en méxico no está regulada qué acciones claro pues para empezar me gustaría aclarar que realmente el 5 meo de mt no está en la ley general de salud de nuestro país entonces pues me parece muy valioso tu pregunta cómo evitar que se vaya para esa ese listado no o evitar que se vaya para toda esa lista que nos tiene prohibidas los todos los psicodélicos desde el congreso de bien en los 70 pues para mí sobre todo es alzando la voz y no ocultándolo lo que ocultamos y lo que queremos esconder pues no es nada bueno no y me parece que el sapo no merece ser escondido merece ser bien lleva de una manera bien llevada a cabo pero merece que sea escuchada y merece el que el 5 meo de mt y el bufal varios sean escuchados a través de la sociedad me parece que no podemos encapsular no solamente en el ambiente académico creo que es hora de que muchas personas que han estado en el ambiente académico empiecen también suma sumarse al activismo social psicodélico y me parece que el sapo no puede quedar atrás de este activismo social no creo que realmente el trabajo académico que se ha estado realizando es precioso pero si no queremos que no es que no que que esta sustancia se la lleve de corbata a la prohibición como a todas las demás pues creo que urge mucho empezar también abrir más esta información y empezar a adaptarla a otros oídos creo que eso es algo mario que como que entendía al principio de este podcast tenemos que empezar a ablandar también nuestra información tenemos que adaptarla para que las personas puedan también escuchar todos los beneficios que tiene el sapo sin tener que a fuerza ir a un congreso o tener que a fuerza estar en un en un en un en un congreso o en otro o en el peor de los casos pues eh encontrarse con alguna situación neochamánica en el cual el en los facilitadores pues no estén tan informados no creo que eh algo que lleva las sustancias a la prohibición también pues como tú lo dijiste y claro que estoy de acuerdo contigo son este tipo de casos como el el lcd que se avienta por la ventana pues este es otro caso con el que podemos llevar al sapo a la prohibición y yo creo que una manera de no llevarla para allá pues es alzando la voz como en el artículo que 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 he realizado creo que eh realmente todos podemos alzar la voz por el sapo eh de nuestra manera o realmente sobre todo es no quedándose en la pasividad no no esperando a que lo prohíban no o sea es a ver a ver a ver espérate y el sapo realmente puede ser mal usado que tienes toda la razón y puede matar ok pero espérate también aplica salud la otra cara de la moneda que es lo que estamos diciendo y también ser lúcidos con esto o sea ser muy lúcidos y cuando nosotros estemos hablando del sapo verificar nuestra información creo que es algo muy importante el de a la información y siempre que vamos a hablar y que vamos a abogar por este tipo de temas pues no caer en lo que pues ocurrió con este caso no de los periódicos realmente podríamos estar yo veo mucho una enseñanza para mí del sapo es pues que critico lo que soy no o sea yo me veo muy muy reflejado en mis críticas entonces pues es realmente no caer en el camino de de la deducción y pues echarle muchísimas ganas a a hablar y a comunicarse creo que eh salir de la zona de confort de la información es muy importante tú no sé qué opines mario pues sí definitivamente eh pues checar fuentes levantar la voz eh es es este y y otro y otra cosa que que es muy importante eh no es un asunto de proselitismo no o sea si yo quiero que las personas vivan la experiencia no tengo que andar haciendo promoción si yo soy responsable conmigo cambio mi vida eh soy una persona transformada y decente después de mi cruce con la substancia entonces las personas me van a preguntar y entonces el re el la manera de regresarle al bufo la el servicio que nos hace o de promoción es siendo una mejor persona al final siendo congruentes con lo que uno aprende porque hay una frase que me gusta mucho que una vez me llegó que dice eh la comprensión de los conceptos no garantiza la aplicación de los mismos y esto quiere decir que al final pues esta substancia nos enseña algo pero quien tiene que hacer el trabajo somos nosotros y si queremos que esta substancia tenga una buena este buena fama que llegue a muchas personas pero primero que tenemos que hacer es nosotros ser buenas personas no de repente veo yo eh como gente que está sirviendo la medicina le afloran los defectos de carácter a un nivel así que tú dices guau que al fin no son mis defectos de carácter no los critico no son lo que son pero creo yo que la manera de regresarle al sapo lo que nos da es siendo buenas personas siendo ciudadanos de bien que digan ah mira esa persona usa el bufo al varios usa el dmt y es un padre de familia responsable es un hombre trabajador es una buena persona y creo yo que llevando en alto la bandera de ser una buena persona y usando estas substancias como herramientas con responsabilidad y adecuadamente es lo mejor que podemos hacer claro claro mario estoy muy de acuerdo contigo pero bueno creo que tú sabes que yo tengo un amor especial por el activismo social he visto resultados maravillosos en cuanto a la aplicación de reducción de daños de otras sustancias he visto también resultados contundentes en cuanto a procesos legislativos como el del cannabis entonces yo yo por eso también hablo un poco de eso no haber un poquito esta invitación pero hacerlo de una manera adecuada no y creo que creo que la base de todo pues obviamente es la información ahora sí que la ética es muy importante y los derechos humanos no y creo que no se nos tienen que ir de la mano el eje ético no y creo que es algo de lo que también hablamos mucho este podcast y pues que realmente algo que es muy importante con el sapo y que es algo que refleja que realmente es una medicina nueva que merece mucho más estudio no hemos acabado creo que creo que vamos empezando creo que vamos a creo que estamos todavía en pañales pero eso quiere decir que que podemos darle un buen comienzo tú no no tú no sé qué opinas mario acerca de eso de que estamos en pañales en cuanto a toda esta investigación del bufo claro y a mí me parece que nosotros como esta primera ola o esta primera generación de de gente que estamos en contacto con la molécula tenemos que ser bien responsables estamos en pañales nadie sabe nada pero si existe el el sentido común no o sea hay cosas que que son de sentido común no la comunidad científica poco a poco irá desvelando los misterios que rodean a la molécula al sapo y todo eso no siempre y cuando no haya prohibición pero si yo estoy de acuerdo con lo que dices no existe un experto no existe ningún instituto no existe o sea hay un par de de pioneros que están por ahí no pero digo igual es una información que quedó encriptada no claudio naranjo decía que ellos decidieron ellos sabían del 5 m o sobre todo el sintético no hoy decían es que esto es una medicina para otro tiempo no y que cada cada substancia tiene una agenda específica para cada tiempo y a mí me pareciera que el bufo al varios le llegó su tiempo y necesitamos ser responsables llevar a cabo los los las investigaciones los protocolos necesarios y pues de alguna manera pasar la estafeta a las nuevas generaciones y que no ni que no lleguen a nuestros hijos a un mundo donde estén prohibidas estas substancias por las irresponsabilidades de entusiastas chamanes personas que que generan situaciones que que pues de alguna manera dan pie a que sucedan prohibiciones y cosas de esas no no y seguir soportando las tormentas amarillistas no creo que también es algo de lo que hemos hablado hoy creo que ya van varias tormentas amarillistas que que hemos sufrido ahorita pues acabamos de sufrir una yo así le llamo tormenta amarillista pero creo que vale la pena pues al menos que alguien alce la voz en cada una de estas tormentas y creo que pues ahora hay de base una respuesta a cada artículo mal escrito no a cada artículo donde se escriben estas mentiras de bufonteína creo que es muy importante ir aclarando estas estas estos detalles acerca de las sustancias mario creo que es algo que que creo que es un error muy común incluso fuera del ámbito periodístico y a mí me gustaría repetir dmt y sin comeo dmt no es lo mismo compañeras y compañeros no estamos hablando de la misma sustancia y creo que realmente es algo que es un que es un error que se cometió también ahorita en estos reportajes y bueno realmente yo creo que es muy peligroso porque porque pues realmente se necesita una integración un set un setting diferente y pues creo que también hablar de eso con la sociedad acerca del setting y de toda la cultura de reducción de daños en torno al sapo pues también es algo que he visto que de repente llega a faltar o tú no sé qué opinas mario acerca de este de esta de esta esta metodología del set y setting o tú crees que el sapo necesita algo más complejo yo creo que eso será tema de otro podcast pero yo lo que te quiero decir es que para mí el set y setting más responsable es aquel que no interviene siempre yo he dicho que es un es un es un es un acto de amor y humildad pues no contaminar la experiencia del que está recibiendo pues ni desde un tambor ni desde desde un este claro cada quien hace lo que cree y respeto a cada quien no pero esto es mi opinión personal y es muy sencilla entre menos interviene el facilitador en la experiencia más pura para el participante resulta porque es una experiencia íntima de autoconocimiento de encuentro con lo divino y si está alguien bailando cantando masajeando no sé lo que sea pues de alguna manera hay una interrupción no estoy juzgando estoy hablando a título personal hay compañeros que cantan que tocan el tambor que bailan y está bien no o sea pero ese es mi ese es mi en lo que me estás diciendo ese es mi mi manera de pensar y pues pierre muchísimas gracias por último no hice la presentación adecuada de tus credenciales nada más por último vamos a cerrar qué es lo que estás haciendo cuál es cuál es cuál es tu preparación y con eso cerramos el podcast claro que sí mario muchas gracias pues este mi nombre es pierre yusepe cope hernández yo soy activista de movimiento canábico mexicano y de formo parte de varias sociedades psicodélicas en méxico siempre en pro a la promoción del uso responsable al 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 a la promoción de de la de la verificación de la información creo que hago un llamado mucho a verificar la información con la cual informamos con la cual es siempre verificar con qué estamos leyendo y me gustaría pues también invitar a todos pues este 20 de septiembre a a unirse a las celebraciones de la marcha mundial por la despenalización de la filocibina se viene un gran un gran evento y creo que méxico como tú lo dijiste mario está a la puerta de toda esta nueva ola terapéutica psicodélica pues quiero agradecer a todas y todos los que los que me han escuchado yo me comunico con mis límites de estudiante de psicología y con mis límites de activista investigador freelance pero pues siempre con una noción muy fuerte muy interna pues de salvar a todas estas maravillosas sustancias de la desinformación pierre maravilloso muchísimas gracias gracias por compartir para medicina sagrada cdmx un podcast más muchas gracias mario muchas gracias de corazón y ahí nos dispone